que supuestamente fue el encargado de hacer estos zafarranchos ahí dentro del Consejo Nacional Electoral. Alex nos da las declaraciones, adelante. Muchas gracias, qué gusto saludarles. A esta hora han expulsado a uno de los miembros de las juntas receptoras especiales que estaba dentro del Consejo Nacional Electoral y han dicho que va para el Ministerio Público para denunciarlo al señor José Antonio Ordóñez y se defiende porque lo están expulsando de dentro de las mesas. ¿Qué vio usted mal allá y que no están de acuerdo los que están integrando estas mesas especiales? Bueno, lo que yo estoy denunciando es a Carlos Chavarriga del Partido Nacional que ha traído unas personas nacionalistas a comandar y a querer meterlas en las mesas donde han estado otros cachurecos ahí metidos y porque hasta esta fecha los están traiendo. A mí él me están diciendo que me está demandando y que me va a mandar otro disturbio que yo haga me va a mandar al Ministerio Público por escándalos dentro del INFOC. ¿Por qué lo está haciendo? Nosotros lo que estamos haciendo es defendiendo los derechos y que se respete lo que ya hemos estado haciendo porque ya a última hora y a último momento traen ellas personas cachurecas hasta con credenciales de otros partidos. Por favor, que no se presten otros partidos al juego de estos cachurecos, ya perdieron todo. ¿Están cambiando votos ahí para meter a candidatos que les conviene al Partido Nacional? Eso es lo que ellos quieren hacer pero no lo han podido hacer porque todo lo que estamos representando cada partido yo represento a mi partido liberal y nosotros estamos trabajando con totalmente todo transparentemente adentro. Siempre lo estamos trabajando. Pero este señor anda haciendo detrás cosas que no deben de hacerlas. Y si él me quiere denunciar, que lo haga. Yo me conforto y yo no le temo miedo a nadie porque yo sé lo que estoy haciendo y sé por qué protesto y sé por qué alego. Bueno, muchas gracias a José Antonio Ordóñez. Lo han expulsado de adentro. Le dijeron váyase para afuera que usted está haciendo escándalo porque estaba gritando de que están metiendo gente de otros partidos con las credenciales que no corresponden al cual representan. A esta hora desde el Consejo Nacional Electoral junto a Miguel Ordóñez con usted.